¡Buenos días riders! Hoy toca la quinta marcha BTT Villa de Aspe y hoy voy a mezclar en el mismo día carrera mountain bike, familia y amigos. Es algo que no he hecho nunca y no sé cómo saldrá. Así que nada, quedaros conmigo hasta el final del vídeo para ver cómo sale todo. No me grabes, no me grabes. Bueno, arrancamos, son las 8 menos 10 casi. Yo creo que esto de mezclar amigos y familia no va a salir bien porque yo creo que no llegamos a los dorsales. ¡Vale, Díaz! Es que llego tarde, es que llego tarde, venga. Bueno riders, vamos a recoger los dorsales. Bueno riders, voy a enseñaros lo que trae la bolsa del corredor. Trae un bidón de Mondraker de regalo. La camiseta. Esto que es un plano de Aspe, esto más publicidad, el dorsal que ya se lo he puesto y la pulsera del scattering. Bueno riders, voy a colocar el dorsal, dorsal 257. Ponlo en un lado solo. Un bozing. Anda que yo también. Papi va a perder, sí. Bueno ya está, este mejor o este peor, ya está puesto. Bueno, vamos a calentar. Estamos en plena carrera. Va primero o segundo. Aquí un pequeño apretón. Vamos a calentar. Vamos a calentar. Al mediodfather. La clara llega. Hola. Bueno, menos de 10 minutos y ahora mismo arranca la quinta marcha, BTT, Villa de África. Ya estoy aquí colocado ya en la salida. ¡José! ¡José! Llámalo, llámalo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Dios. ¡Kilómetro 20! ¡Y quíquido y sábido! ¡Kilómetro 26! ¡Líquido! ¡Ya esperamos a tener la llave a Menda! ¡Muchísima precaución! ¡Entramos en los diez últimos segundos! ¡Venga Riders, vamos que esto arranca ya! ¡Siete! ¡Sis! ¡Vinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno, dos! ¡Nos ponemos en marcha! ¡Arranca este memorial Paco Sánchez! marcha de Pia de Aspe a parte de 5 participantes a un instrumento que se volve a pasar al coche de la organización vamos 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 paquetón en este gran grupo de los participantes en la vida vamos 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 y vamos vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Buena de vid! Vamos a por otra baja, ahí están más riders ¡Piedra! ¡Que coccionéis los rigueros! buenísima David buenísima David ¡Suscríbete! Otra subida por senda, riders, aguanta. ¡Suscríbete! 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 Aquí hay muerte de subida Dejad hueco para los que habíamos subido Dejad hueco Agonía de carrera, como no podía ser de otra manera Vita aquí técnica Vamos Vamos Es una brutalísima rider Vamos Vamos Otra subida más Y epa Otra subida más Trabajadita aquí más rider Vamos Otra subida más Trabajad Vamos ¡Fuera! ¡Hostia! ¡Trabajadita! ¡Fuera derecha! ¡Un cerrado! ¡Fuera! 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 a ver que voy gracias bueno riders vamos a por la mejor bajada del día la bajada del Dragon Can la bajada brutal buena vamos buenísima continuo la bajada vamos 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 buena buena vamos 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 bueno bueno esto es lo que tiene ser youtuber iba a ir con un grupo bueno picándonos y ya he parado me pararía a cambiar batería y ya me he quedado en tierra de nadie vamos 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 dos uuuh dos un c Bueno riders, voy a seguir remando, a ver si consigo pillar al siguiente, pero esta complicado. Bueno riders, última subida, una muerte que flipas, y luego voy a top abajo. ¡Oh! Última solida del día ya Ahora sí Vamos a poner la última bajada del día, riders Senda brutalísima Vamos Vamos Talón aquí ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Ah! Últimos metros para llegar a MetaRiders Bueno Raiders, aquí tenemos el catering, un bocadillo caliente, la bebida y fruta también Bueno Raiders, pues ya he terminado la carrera, al final he bajado de las 2 horas, no sé en concreto la posición que he quedado ni el tiempo, luego ya cuando me envíe la clasificación ya lo pondré, ya lo pondré en el vídeo, la verdad es que las sensaciones han sido muy buenas, o sea, ha sido una carrera explosiva, como me gustan a mí y nada, lo he dado todo y nada, el que lo da todo como digo yo, no está obligado más y también desde aquí quería agradecer a la organización por el marcaje del recorrido, los avituallamientos, también a los voluntarios, porque la verdad es que ha sido una carrera de 10, así que nada, nos vemos en la próxima carrera Adiós